En este caso, se trata de uno de los petroglifos más interesantes que hemos descubierto en la montaña de Montserrat, la montaña sagrada de Cataluña. Se trata de un conjunto de incisiones lineales que parecen representar signos o grafemas. Estos grabados fueron ejecutados sobre una especie de sillar, un sillar cuya morfología parece recrear una figura zoomorfa, una figura zoomorfa con la cabeza orientada hacia la izquierda, una figura zoomorfa cuya silueta nos remite a la megafauna extinta del final del Pleistoceno, por lo que se trata de un indicador cronológico que nos remite al décimo milenio antes de Cristo, un tiempo que coincide con el gran cataclismo del Pleistoceno, un cataclismo que dio paso a la era actual, por lo tanto, se trata de los vestigios de un mundo anterior. Este sillar fue encastrado en el conglomerado con base a los cuatro puntos cardinales, aspecto que determina un origen cultural de este vestigio. Las piedras no se orientan solas con base a los cuatro puntos cardinales, por lo tanto, todo indica que existe una mano inteligente. Porque según la ciencia actual, se trata de una simple roca sedimentaria, los sedimentos de un antiguo delta. Sin embargo, los hechos observacionales determinan que se trata de un sillar encastrado en blando, cuando la matriz del conglomerado permanecía en estado hidroplástico. Los clastos, o pequeñas piedras, que conforman la obra vista, guardan una disposición inteligente. Un conjunto de piedras recrean un arco en la mitad inferior de la imagen. Este conjunto de piedras señalan la importancia de este petroglifo, porque también se trata de un altar. Un altar situado en la caja superior de un monumento megalítico, por lo que se trata de arquitectura sagrada y no de simples rocas erosionadas como considera la ciencia actual. Y puestos a conjeturar, puede tratarse del primer sistema de escritura no verbal que conoció la humanidad. Porque los grabados parecen representar signos. También puede tratarse de un mapa de la zona. Un mapa en relación al curso del agua pluvial a través de los torrentes. Las incisiones representarían el curso de los torrentes, en la medida que esta antigua religión rendía culto al agua en todas sus manifestaciones. Y lo más seguro, es que no se trate de ninguna de estas dos hipótesis. Y estemos muy lejos de poder descifrar el significado de estos enigmáticos grabados. Y lo más interesante, cómo realizaron estas incisiones. Porque esas incisiones no fueron realizadas mediante percusión. Ni tampoco fueron realizadas mediante abrasión. Por lo tanto, se trata de una tecnología completamente desconocida. Y desde esa perspectiva podemos apreciar cómo esta piedra fue encastrada en blando. Y por supuesto, que se trata de un monumento megalítico. Por ello encontramos este petroglifo aquí. La fuerza de cohesión que tiene este mortero, el conglomerado de Montserrat. Es lamentable que los arqueólogos de Barcelona sigan considerando que únicamente se trata de tonterías, de erosión, de meteorización. Por lo tanto, están cometiendo un error descomunal. Porque se trata de grabados prehistóricos. No se trata de cualquier tontería, como proponen los arqueólogos. Por mucho que los arqueólogos de Barcelona nieguen la autenticidad de este descubrimiento, estos vestigios no van a desaparecer. van a seguir aquí. ¡Gracias por ver!